En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si Mi sadico na turta contra ami Eti un parco datu na mi la contrali Mama di eno que wak me tra se tali En el que ocupo quiere tapo mati En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si Cada vez me va de 8 meses no a min que ni cum Mi te senti falsedate E maricu che mi plati Si mi piensa me su nega bira cambia Ta pese unti maricu de mi banda Vom porabia dispa soma que bonovia Ami tungai mal desconfia mi no po confia Mi tungai riba mi mes Vom porabia dis mi nega o abomes Cruza osean mai do treba Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si En el que ocupo quiere tapo mati Dan et nand a demostrar u la contrali Mi sabe mon que lucha no ta fácil Pero mi tengo brinca pa mi life si Solo tienes que brinca pa mi life si Pero mi tengo brinca pa mi life si No tienes que brinca pa mi life si Ando ya mi sonido No tienes pegui de piensa y No tienes que brinca pa mi life si Bien que te buca pa mi life si O la contrali No tienes que brinca pa mi life si